Escupe un poco tu mano, mi palanca necesita lubricación ¡Ay madre! Las animaciones más realistas que arruinarán vuestra infancia Hoy chicos volvemos con la serie que os está encantando Subimos un capítulo, Lopeto, vamos a verlo 29.872 likes en este mismo momento y casi 263.000 visitas Esto es una auténtica burrada Los comentarios, ya no tengo infancia, Corbus tiene un objetivo, lo logra, ya me traumé de por vida Y etc, esas animaciones se pueden definir en una sola palabra Perturbadoras Y dice Natsang Reacciona Other Lily, una animación algo perturbadora, la verdad es muy buena Pues hoy os voy a hacer caso porque muchos pusisteis varios comentarios de esta animación, sobre esta animación No solamente veremos esta, sino que veremos más animaciones dentro de este vídeo Así que tranquilos, son cortitas, podemos ver varias, ¿vale? Pero antes de nada te diré que muchísimas gracias por apoyar el vídeo tantísimo, el vídeo anterior Ahora apoya este con un mega like desde ya mismo Dale ya que luego se te olvida Y por supuesto te diré que en menos de 5 segundos Para que el Bob Esponja de la anterior animación no se aparezca en tu casa por la noche Tienes que darle al botón de suscribirse y a la campanita en menos de 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ya has dado al botón de suscribirse y a la campanita rápidamente Perfecto, pues ahora empezamos a perturbar tu día Aunque viene siendo la otra Lily, ¿no? Sería Típica hora a la que te levantas por la noche A por un refresquito, ¿no? Dice su papá que ha recibido un WhatsApp Asegúrate de que Beth va a la cama antes de las 10 Son las 11 menos 20 según el reloj que pone ahí arriba, ¿no? ¿Será la niñera o será la mamá? Yo no sé a la niñera, ¿no? Tiene pinta esa la niñera Mira Beth 11.45 pm Beth se ha dormido dibujando ¿Lily? ¿Yo? ¿Y la otra Lily? Ah, o sea que Lily es la niñera La otra Lily con los ojos negros Oh, qué mal rollo Tiene un bate ahí al lado de la cama por si acaso, ¿eh? Cómo no, hay tormenta, ¿eh? Qué raro Las 12 y un minuto Las 3 de la mañana No, por favor Las 3 a.m. o las 3.73 Son las clave de la noche Nunca os despertéis a esa hora, por favor Uy Está paralizada, ¿eh? ¡La niña Beth! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mal rollo, tú Ha pegado el estilón, ¿eh? ¿Era producto de su imaginación? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué mal rollo, tú! Menudo pesadilla, ¿eh? ¡Oh! ¡Ha salido ahí! ¡Ha salido ahí! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡La habitación de la niña! ¡Pobre Beth! ¡Qué mal rollo que te entreguen en casa, eh! ¡Uf! ¡Encima con tormenta! ¡Oh! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí, fuera! ¡Viene a por ti! ¡Ah! ¡Fuera de la tormenta! ¡No pasa nada! ¿Se rompe el cristal por la tormenta? ¡Oh! ¡Toma! ¡Vaya bombazo! ¡No! ¡Es la... ¡Hola! ¡Hostia! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Madre! ¡Vaya bucle! ¡Ay! ¡Ahora ha soñado la niña con... ¡Ah! ¡La niña ha soñado con... Con... Con la otra Lily! ¡Hostia! Está a las 3 de la mañana y no está ahí ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Qué guapo está! ¿Dónde está la niñera? ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Buah! Me ha encantado, en serio, eh Me ha parecido súper bueno O sea, tenéis abajo el canal en la descripción De Let's Read Es el canal La animación original Abajo en la descripción ¿Vale? De verdad, chicos Muchísimas gracias por la recomendación Vamos a continuar ¿Vale? ¿Qué os ha parecido? Ponedme abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Qué sacáis en conclusión de esta historia? ¿Quién era Beth realmente? ¿Quién era Lily realmente? ¿Quién era la otra Lily? Si es todo producto de la imaginación De una o de otra Póndenmelo en todos los comentarios Que quiero leeros ya Mirad la miniatura Mirad la miniatura de esto, por favor Vale Esto tiene pinta de ser muy perturbador Ahí empieza Viejo, después de recoger estas hojas Veamos una película y pidamos una pizza Me leíste la mente Joder Se ven bien, chicos Se ven muy bien hoy Habéis visto el detalle este, ¿no? Cómo levanta aquí la compuertita esta Como hace en la serie, ¿eh? Mal rollo Veo que han estado trabajando muy duro No querrán recibir una pequeña recompensa, ¿no? ¿Como el día libre? ¿Qué tal un chicle? Ah, no lo sé A menos Que ustedes crean que no estén haciendo un buen trabajo En ese caso yo tendría Tendría que despedirlos Pero no quiero hacerlo Porque ustedes trabajan tan bien Hacemos lo que podemos Ay, qué buen chau Sí, qué buen chau Sí Trabajamos muy duro, Benson Ay, yo sé que es así Por eso quiero ofrecerles esto Qué, qué, qué buen chau Vamos Ven y toma uno para ti Escupe un poco tu mano Mi palanca necesita lubricación Ay, madre Ay, madre No, no, no Así, despacio Oh, sí Oh, oh Parece que alguien tiene su recompensa Qué mal rollo, tío Ah, creo que volverá al trabajo Ay, qué rollo Rir más, Rickby Debes tan lindo cuando sonríes No le he dicho a nadie esto Pero Eres mi favorito Hoy creo que harías grandes cosas por la compañía Creo que deberías ser más cooperativo Serías más cooperativo por mí, Rickby Ay, qué mal rollo Lo está oliendo Me vuelve loco No creo que quiera un chicle, Benson Solo quiero volver al trabajo Vamos Nadie nos mira Creo que te daré dos bolitas Es bueno para mí Y es bueno para ti Ahí va una Creo que tienes un buen futuro aquí Eres mi melodo, ¿sabes? Pero no le digas a nadie Se pondrían celosos Vamos, toma Te las mereces Suave, suave Son sensibles Así es, bebé Tómalo todo Bebé Dios, eres tan bueno, nene Vamos Vamos y come Dios, qué perturbadorísimo Ahora vete al trabajo Pero, hey Podrías hacerme un favor ¿Otro? Ten un hermoso día por mí Qué mal rollo, chaval Qué asquerosidad Qué asquerosidad de voz Incluso le pone el chico En serio, eh Merfus Eres un crack haciendo los doblajes y todo Pero, o sea, has conseguido Has conseguido Has conseguido lo que pretendías O sea Qué asco De verdad Ponenme abajo en los comentarios Lo que os ha parecido Cuál os ha dado más asco El de Bob Esponja del anterior vídeo Que tendrás aquí arriba En una anotación si no lo has visto O este Que acabamos de ver Ponmelo abajo en los comentarios Y ya rápidamente Y vamos con el último, ¿vale? Jimmy Neutron No puede respirar Muy bien Quédate quieto, Carl Ya casi termino Jimmy, no lo sé Digo No quiero seguir siendo Tu conejillo de indias Cierra la p*** boca, Carl Harás lo que yo diga O le diré a Goddard Que te muerda las bolas Jimmy, no puedes simplemente insultarme No es justo ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es injusto, Carl? ¿Qué? Intento tener 11 años Y ser la persona más inteligente Que haya existido Carajo Mi cabeza se expande cada día Y me duele un p*** chingo Jimmy, cálmate Tranquilo, Jimmy No puedo calmarme, Carl El Amazonas ha estado quemando Durante 6 meses No puedo respirar No me queda oxígeno aquí Creo que voy a morir Jimmy, cálmate Vamos a jodar Que es hora de irnos a p*** Pasemos lo brutal Por cierto, Carl La forma en la que dices cruasante Hace sonar como un p*** ¿Qué narices? ¿Qué narices han ido a esto? Ostras, qué bueno Qué bueno, estaba completamente loco Completamente ido, eh Por completo Me ha gustado muchísimo, eh Me ha gustado O sea, las 3 animaciones que hemos visto hoy De verdad, gracias por vuestras recomendaciones Si tenéis alguna recomendación más que darme Pues me lo podéis enviar Corvusclan con doscarrarobangemil.com Con el asunto Animaciones perturbadoras, vale Me mandáis ahí el link O también me lo podéis poner abajo en los comentarios Que yo los leo Y el que más votaciones tenga O más votos Si veo que puede entrar dentro de lo que es esta serie Lo reaccionaré, pues vale Un besito muy grande Dejad vuestro like ya mismo Si no lo habéis dejado al principio Y ahora Suscribíos y dadle a la campanita Porque es muy importante, vale Compartid el vídeo con todo el mundo Con todos vuestros amigos A cuantos más lleguemos muchísimo mejor Y mañana os espero con un nuevo vídeo, vale No os lo perdáis